El posicionamiento de la dirigencia estatal de Morena ante los hechos ocurridos es primero que los recientes golpes que han dado las autoridades federales demuestran claramente que la delincuencia está del lado de los prianistas, del cártel del PRI. Una pregunta importante en este momento sería ¿la campaña del candidato del PRIAN está auspiciada por la delincuencia organizada? Haremos una denuncia formal ante las autoridades competentes para que investiguen la procedencia de los recursos con los que mantienen la campaña del candidato del PRI porque son personajes cercanos a ellos, a su campaña, como ya lo vimos en las fotografías que han sido divulgadas por muchos de ustedes, muchos medios de comunicación. ¿Son ellos los que solapan a los delincuentes, tanto así que los hacen candidatos y candidatas? ¿Son esos los perfiles que quieren dirigir el destino de nuestro Estado? Ahora no solo son expertos en montajes fallidos, sino también se dedican al acopio de armas de grueso calibre y sustancias prohibidas. Con el comunicado que emitió el PRI el día domingo, queda de manifiesto que protegen de manera férrea a sus perfiles mafiosos. Ahora que se sabe han sido vinculados a procesos, seguramente se van a querer desmarcar porque la hipocresía es una de sus principales características. Puebla no merece un gobierno donde la delincuencia ocupe lugares de privilegio, donde crezca la inseguridad bajo su amparo, como lo hemos visto en la capital en los últimos casi tres años. Ahora entendemos por qué la inseguridad reina en los municipios que son gobernados por los prianistas. ¿Saben por qué están tan nerviosos? Porque Puebla ya decidió a Armenta como gobernador y a Pepe Chedragui como presidente. El PRI-AN demuestra un colapso emocional por encuestas a favor de nosotros, queriendo recurrir a las viejas prácticas del miedo y montajes burdos para infundir miedo, inhibir el voto y no perder sus lujos. Reiteramos nuestra relación es con el pueblo de México y con el pueblo de Puebla. Y recordar que este 2 de junio será un 6 de 6, un voto todo a favor de Morena. Muchas gracias. Bien. Vamos a iniciar.